Lamentablemente en el mercado del usado no, pero si en el mercado del cero kilómetro, yo creo que las terminales al tener pocas ventas empiezan a bonificar, ya ahí salieron algunas bonificaciones sobre muy puntuales, por ejemplo Chevrolet largó una bonificación puntual del Chevrolet Cruze que estaba 590 mil pesos final, hoy está en 510, hay una bonificación de 80 mil pesos. Casi una alta gama. Exactamente, es casi una alta gama y a su vez lo compensan también con una financiación relativamente barata, por muy poco tiempo, pero son tasas de hasta 18 meses, cero interés. Vamos directamente al pueblo, ¿qué elige la gente de Salto en cuanto a marcas y en cuanto a diseños? ¿Tenés idea de que haya un movimiento tendiente hacia alguna marca en particular o hacia un tipo de modelo? Mirá, en principio lo que se mueve en este pueblo son los autos, lo que nosotros llamamos denominados hatchback, que son 5 puertas. Por una cuestión de diseño, lo busca más el público joven, estamos hablando de un Chevrolet Cruze, de un Ford Focus, de un Ford Fiesta, en la línea son tendencias a tener autos relativamente modernos con mucha tecnología. La verdad es que tanto Chevrolet como Ford, Peugeot, el 308, el 208, son autos muy lindos en diseño. Acá tienen muy buen gusto, por lo que me estás diciendo. Sí, la verdad es que sí, tenemos un mercado que es exigente a la hora de pedir. Es muy difícil, a veces es muy difícil encontrar, nosotros les hicimos las 3B, bueno, bonito y barato, pero sí, tenemos un mercado que tiene muy buen gusto al elegir. Gracias, Dante, por la nota. ¿Querés agregarnos algo de tu agencia en particular? Bueno, seguimos aquí en Buenos Aires 1039, estamos para ofrecer los autos, ya sea 0 kilómetros y usados, existen en 0 kilómetros muy buenas financiaciones y estamos abiertos a cualquier consulta. Gracias.